Hola chicos, les traigo algo nuevo de Zubus, adivinen ¿Cómo hago para meter este enorme melón dentro de esta pequeña frutilla? ¿Quieren saber la respuesta? Solo la magia de Zubus podía lograrlo Nuevos Zubus combinados En cada caramelo, mmm, dos exquisitos sabores Frutilla melón, naranja manzana, banana frutilla Zubus combinados